bueno estamos una vez más con un nuevo reto esta vez traemos el reto de tiro con tiro de argollas como puede ver hemos fabricado una serie de argollas con la misión de introducirlas eso ahí está sobre el palo que está ahí como puede ver el participante que logre colocar más argollas sobre ese palo pues va a ganar así que este yo no sé con quién vamos a comenzar don bernard va don bernard dice rudy siéntese y favorita este se le va a dar un límite de tiempo de cuánto crees más o menos un minuto va si pero en un minuto acuérdese ahí hay tiempo está listo el cronómetro muy bien entonces dale inicia don bernard inicia el minuto don bernard dedo la está tirando el tiempo don bernard está tirando las argollas ahí está así es el que meta más en mínimo un minuto de tiempo como puede ver don bernard ya lanzó una buena cantidad de argollas ahí está una primera argolla así que don bernard lo está intentando está siempre tirando argollas así es ahí está muy bien adolfo a la voz las argollas en lo que don bernard para que por si se le acaban muy bien está don bernard dale dale rápido rápido vaya ya estuvo con sólo unas cuantas el tiempo el tiempo el tiempo el perdido un medio segundo más vaya ya ahora sí don bernard vaya vamos a ver don bernard sacarlas adolfo una por una una dos tres cuatro argollas muy bien aplausos para don bernard ahora ahí está todavía se le dieron cuatro segundos más con 29 milésimos es que me veía retrasada porque no me encantaba muy bien ahora vamos con leslie vaya reinicia ya acuerde de don bernard cuatro argollas ahora inicia leslie dele leslie que el tiempo es su peor enemigo usted concéntrese bien y tírenla calcule allí calculele calculele póngale gracia apúrese porque mire como te está despuntando mausillo mire ve concéntrese concéntrese usted intente colocar ahí está muy bien muy bien muy bien dale no tenga miedo de le 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 de este no 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 se distraiga muy bien vos que tenis usted está intentando lo ¡Tiempo! ¡Vaya! ¡Tiempo! ¡Tiempo, Lesslie! ¡Me había pasado por estar viendo! ¡Muy bien! Como pueden ver... Lesslie no colocó ni una sola argolla. ¡Vamos a nadar! ¡Vamos a nadar! Así que ahí estamos. Ahora vamos con Liliana. Dale el cronómetro. Adolfo. Lesslie, usted encárguese hoy de jalar las argollas. Pero no se cruce cada rato porque si no le va... Muy bien, ahora vamos con Liliana. ¡Tiempo! ¡Vaya, inicia tiempo! Ahora vamos con Liliana. Que va a lanzar las argollas. Ahí está, lo está haciendo bien. ¡Híjole! Logró, pero se salió. Solo lo tocó. ¡Híjole! Poquito le faltó. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí va con la primera. Ahí va con la primera. Mira. O sea que ahorita Don Berna va triunfando sobre todos los poderes. Ahorita Don Berna hay que desafiarlo con cuatro argollas. Con cinco. No, pero se vale el empate. Sí, se vale el empate. Ahí está, mire. Porque me puede pasar... Muy bueno, muy bueno. Ahora va con la segunda. ¡Esta! ¡Huela! ¡Qué mujer! Segunda argolla. ¡Qué mujer más guerrera! Ahorita todavía tiene tiempo, todavía hay tiempo. Todavía puede empatar a Don Berna. ¡Tiempo! ¡Muy bueno! Muy bueno. Un minuto mínimo. Espérame, Lely. Espérame. Una. Y dos. ¡Ahí está! Un aplauso para Lely. Que está ahí. Está bien, ¿eh? Ajá, ese día pasado. Muy bien. Entonces, ¿quién falta? Ah, ¿faltas vos, Adolfo? Ah, sí. Vamos ahora con Adolfo. A Rudy lo vamos a dejar de último. A Rudy le vamos a valer que la vaya a poner... Para que se divierta, Rudy. ¿Verdad, Rudy? Bueno. ¿Cómo estamos ahí con el tiempo? Ya. Vaya, inicia el tiempo, Adolfo. Tienes que superar máximo cinco argollas para ganarle a Don Berna. Eso. Ha logrado colocar una argolla. Está intentando colocar la segunda. A ver, Adolfo. Va a desafiar a Don Berna. Dice Adolfo que va a lograr conseguir el objetivo. La cruz del sapo, la cruz del sapo. Adolfo quisiera volar y la poner así. La cruz del sapo, la cruz del sapo. Ahí está, ahí está. Eso. Quítense, quítense, no se crucen así. Sí, porque así lo pueden poner. Ahora va con la segunda. Está logrando, Adolfo, desafiar a Don Berna. Está logrando perder. Está logrando perder. Adolfo no se ha dado por vencido. Dice que va a ganar a Don Berna. Ahí está. Esta parada que rebote ahí. Eso. Ha logrado. Colocar dos argollas. Es mucho que todo el tiempo me está ganando. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, Adolfo. Muy bueno. Muy bueno. Eso. Mira el remolino. Mira el remolino. Que aquí está perdiendo. Ahí va, ahí va, ahí va. Eso. Tiempo. Tiempo, Adolfo. Tiempo, Adolfo. Muy bueno. Tiempo. Ahora. Tiempo. Conmigo quedan cuatro. Ha logrado. Colocar la cantidad de dos argollas. Ahí está. Eso. Muy bueno. Ya, ahorita le toca a Marba. Ya. 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 Ya, ya, ya. Lleva una. Lo más fácil que hay en el mundo, Adolfo. Ya me descontrole ya. Eso. Me pone nervioso uno. Si. Si. Una zona de Diana, déjale que el trato. Jejejeje. 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 Ya encontró. Jejejejeje. Jejejeje. 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 Do. Eso. Miren, ya lleva dos ya. Jejejeje. 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 no le va a quedar. Por favor hombre, no hay que tener tiempo al hombre. Ya. Hay que no mirarla. Tiempo. 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 Ah, pues sí. Y respeto para Don Berna entonces. Sí. ¿Verdad? Nosotras tres quedamos empate entonces. Yo creí que era fácil. Porque Don Berna metió cuatro. Sí. Entonces yo le voy a sacar la cantidad de... Lesslie, usted es la... ¿Cómo le llaman? La modelo. Ahí está. Una. Dos. Muy bueno, muy bueno. Ahí está. Ok. Ahora vamos con el más grande del canal. Ahora sí. Le pongo también el... Sí, tenés que ponérselo. Vaya. Le vamos a dar un poquito más. Más, más. Vaya, de ahí Rudy. Tienes que tirarlas. Porque no me dieron más. Dele pues Rudy. Ay Dios. Tienes que tirarlas en el palo hijo. Vaya. Ya. En la carreta. Dele, dele, dele. Tírala hijo. Tírala. Tírala. No hombre. Como que ha comido papá. Dele, 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 dele. Agarre otra, agarre otra. Otra, tírala. Dele, dele. Dele. Tírala papá. Dele, dele, dele. Dele, dele, dele. Que la junte la Lesslie. Dele, dele. Dele, dele. Al palo hijo, al palo. Rudy, voy a meterlo. Mire el palo, mire el palo. Sí. Al palo, vaya a meterla. Al palo. Dele. Enseñale a Lesslie porque no sabe. Mire. Ahí está. Así ve. Oh. Así, mira. Aquí tírala el palo. A ver. Bueno, entonces ya lo intentó Rudy, ¿verdad? Ya perdió el tiempo. Ajá. Bueno, entonces saludos especiales a toda mi linda gente. Esperamos les haya gustado el reto. Oh. ¡Qué me parece! Chor我们 de these juste plumirando a B것도 Purina.